Con el saludo a todos nuestros oyentes Entonces vamos a tocar dos temas interesantes de coyuntura actual Uno es el fondo de estabilización de los precios de combustibles Y el otro tocaremos también rápidamente lo que es el sueldo mínimo vital o el salario mínimo vital Dos temas de importancia en esta coyuntura en la que los costos operativos Fundamentalmente en todo lo que significa transporte público, privado Y de cualquiera de las modalidades que existen en nuestro país y en nuestra región Este fondo es un fondo intangible Creado mediante decreto supremo o decreto de urgencia 010 del año 2004 Entonces tiene una antigüedad de 18 años Claro que sucesivamente en el año 2010, 2011, 2012, etc. Fueron actualizados o modificados de acuerdo a la coyuntura de la vida económica de nuestro país Y fundamentalmente es este fondo intangible Para evitar la elevada tasa de crecimiento o volatilidad de los precios de los combustibles en general Llámese esto petróleo, llámese sus distintas modalidades, gasolina, gas, etc. Y entonces cuando los precios internacionales empiezan a subir Sea por demandas, sea por coyunturas especiales como una guerra Sea porque la economía en determinados países donde efectivamente tienen la mayor producción de combustibles o de petróleo Es que esta volatilidad no afecte a la economía de un país Y entonces se crea estos fondos de tal manera que de manera permanente puedan asumir los mayores costos Si se establece un mínimo y un máximo El fondo empieza a operar cuando se eleva el precio por encima de esos mínimos Y entonces es el estado que asume a través de este fondo Para reembolsar el mayor costo a los transportistas No solo de transporte urbano Sea estos mediante empresas constituidas Y que significa una buena parte de la participación en la economía del país Sino también las industrias, etc. Entonces, en tanto La volatilidad, el precio del petróleo a nivel mundial Como últimamente se ha producido Recordarán que teníamos petróleo incluso hasta para 40, 50 dólares el barril Actualmente está por encima de los 120 dólares Y entonces es importante incluir Todo este sobrecosto Para que no afecte la economía o el bolsillo de los consumidores Que finalmente el consumidor final es el que absorbe el mayor costo A través de este fondo es que el estado asume Pero todo esto a su vez no es gratis Como muchas autoridades dijeron No hay lonche gratis Si este fondo es un fondo que está construido dentro del presupuesto nacional De algún lado tendría que salir para alimentar esos fondos ¿De dónde? De los impuestos que propiamente están incluidos en los combustibles Pero también a través del impuesto a la renta El impuesto general a las ventas, etc. Alimenta también una parte de acuerdo al presupuesto nacional Entonces Como últimamente han escuchado También hay una nueva norma Últimamente el decreto supremo 068-2022 De economía y finanzas Donde modifican la parte pertinente De la ley general De ventas Como del impuesto selectivo al consumo Donde están pasando a que se libere Temporalmente En primera instancia por 90 días Con probabilidad de que esto Se amplía hasta el 31 de diciembre Del presente año La exoneración temporal Del impuesto selectivo al consumo Pero también ahí hay que analizar Ya que este impuesto Tiene un efecto cascada Al precio final Es decir Que le quitan el IGB Perdón El impuesto selectivo al consumo Finalmente sí aplica el IGB Y entonces No es que está exonerándose El 100% En el precio final Sino que representará Más o menos Entre un 20 o 21% De diferencia de precio A favor del consumidor ¿Qué significa eso? En promedio Algo así de 3 soles O 3 soles 70 La diferencia de precio Al consumidor final Algo es algo Pero La coyuntura actual Es difícil Ahora bien Pasemos al sueldo mínimo vital O salario mínimo Vital A través del decreto supremo 003 2022 Del Ministerio de Trabajo Y promoción del empleo Sin que Pase Por el Consejo Nacional El gobierno El gobierno directamente Ha emitido este decreto Supremo Para que el sueldo mínimo De 930 Pase A 1025 A partir del 1 de mayo Del año Actual Como mensaje Particularmente Pienso Un afán político Y populista Porque Finalmente La economía De nuestro país Sabrán ustedes Antes de la pandemia Era más o menos Una proporción De 70% De informalidad Y un 30% De formalidad La pandemia Ha hecho Que la informalidad Crezca Más o menos A 80% Y la formalidad Únicamente Se queda En ese 20% Y dentro De este Análisis Podemos decir Que actualmente Más o menos Existen 311 mil Empresas En la que Un 30% De esos 311 mil Solo el 30% Tiene el salario Mínimo vital Es decir Ganan 930 Pero Dentro De la economía Formal O en general En nuestro país Perú Existe Más o menos 2 millones 800 mil Empresas Formales De las cuales Un gran Porcentaje Más Del 70% Son micro Y pequeñas Empresas O MIPES O PYMES De tal manera Que Solo Alcanzaría A esas Pequeñas Y medianas Empresas La gran empresa Normalmente En sus planillas Nadie Tiene El salario Mínimo Vital ¿Qué significa? En resumen Que Esta Modificación Del salario Mínimo Vital Más o menos Estará Afectando Nada más Que A un pequeño Número De trabajadores Las micro Y pequeñas Empresas Y hasta Las medianas Sus costos Operativos Están A tal punto Inclusive No pueden Asumir Ese incremento Que significa Más o menos Un 10,2% Es decir Pasar De 930 A 1025 Incrementa En los costos En ese 10,2% Y en la coyuntura Actual No se puede Trasladar Al consumidor Final Sino corriendo El riesgo De que Salgamos Del mercado Entonces Invitará A la informalidad Hay mucho Material Que hablar Sobre el tema Laboral Pero en general Hay que tener Mucho cuidado En la emisión De estas normas Fundamentalmente Cuando no se ha pasado Por una instancia Importante Que fijan Las lees Y que el Consejo Nacional Trabajo En la que Participan Trabajadores Empresarios Y el Estado Con un análisis Minucioso De análisis No solo En el campo Social Laboral Sino también Numérico Es decir Cómo está La economía Si el promedio De productividad Y producción Amerita Y ese es el otro tema El momento En que se da Estamos saliendo De una coyuntura Post pandemia En la que todavía Nadie nos asegura Que si vendrá O no La cuarta ola No es conveniente Incrementar costos En la que no se puede Trasladar Al consumidor Final Esperemos Que la coyuntura Del país Realmente Se normalice Pero lo vemos Muy difícil Cuando un ejecutivo Y su equipo Es decir Consejo de ministros Y ministros Probos Y profesionales No están En ese camino No nos dan Las señales Para tener Predictibilidad O certidumbre De que la economía A nivel nacional No está encaminando O sea A que efectivamente Tengamos Promoción Del empleo Reglas claras Y que haga Que la percepción De la seguridad jurídica En nuestro país Se atraiga Inversores O se haga Incremento De la producción Y productividad Muchas gracias Chau